Felices, otra vez otra locura que hemos hecho y bueno, va, la gente colabora, la gente de Las Heras realmente con el hogar ha colaborado siempre. Por algunos inconvenientes el Vasco Aragona no pudo, entonces bueno, nosotros como somos así de encaradores le dimos y bueno, quiero agradecer a un montón de gente que después va a salir un aviso, no me quiero olvidar de nadie ahora, pero bueno, cuando surgió este inconveniente lo primero que hice fue comunicarme con el Padre Luis, el San Luis nos prestó las parrillas, que para nosotros fue lo primero, al tener las parrillas nos animamos a seguir, así que bueno, lo demás por añadidura, y tenemos colaboración de comercios locales y bueno, los partidos políticos han donado pollos también, así que al tener cajones de pollo donado la ganancia va a ser mejor. Y tenemos 220 pollos y la verdad que la gente de las 9 de la mañana ha estado en la puerta pidiendo más, pidiendo más y si hubiéramos ido 300 los vendíamos. Pero bueno, era la primera vez y uno tiene, viste, un poquito de miedo y lo primero que quiere es no defraudar y el que vino a buscar el pollo, que el pollo esté exquisito y lo puedan disfrutar hoy al mediodía. Entonces a veces no por hacer más y en el apuro por recaudar que no sea de calidad. Con esta plata que ya vemos que nos queda es para todo el armado de los placares que ya están encargados, así que queda justito para eso y bueno, pusimos un objetivo y cumplido. ¿Los placares de la ampliación? De la ampliación, de la obra nueva, sí. Sí, 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 con las puertas y las divisiones, todas hechas en madera que las está haciendo ríos. El secreto es trabajar en equipo y nosotros formamos un equipo y tenemos las familias que nos respaldan, así que acá están los maridos, están ayudando, compañeros de trabajo. No puedo dejar de agradecer a la cooperativa Agua Potable que los chicos de la Carrero de Leña hasta ahora están asando acá, han ayudado mucha institución y uno puede hacer cosas porque no se encuentra solo. Así que gracias a mis compañeros, gracias a la familia que los apoya, gracias a la gente que viene y colabora con el hogar.